Si eventualmente condenan, condenan a Genaro García Luna en Estados Unidos. Si no lo condenan, mira, ahí tienes el camino para la libertad. Es un hombre joven todavía, Héctor El Güero Palma. Conoce todo el manejo, tiene todos los contactos del Chapo Guzmán y es un hombre violentísimo. Quizá es uno de los narcos más violentos. Si lo liberan o no, mira, es otra cosa. Pero se da en el marco de ese juego, de ese juego para saber qué va a pasar con el narcotráfico en México que hoy controla Genaro García Luna, controla gente de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto y este hombre sería el aglutinador. Están esperando a ver qué pasa, pero recuerda desde 2021, cuando hubo visos de que Genaro García Luna podía quedarse preso de por vida en Estados Unidos, empezaron a manejar la liberación de Héctor El Güero Palma. ¿Por qué? Yo te decía, es un hombre que tiene todos los contactos del cártel de Sinaloa, que además es con el cártel Jalisco Nueva Generación. Son las dos organizaciones criminales principales de este país y descabezado narcotráfico con Calderón en España y con Genaro García Luna en una preso en Nueva York. Mira, El Güero Palma le sirve como una jugada de pizarrón para intentar darle sentido al narcotráfico desde el PAN y desde el Partido Revolucionario Institucional, Vicente.